hola está haciendo una acrobacia con mucho cuidado es como 22 de octubre yo creo yo le mostré eso sí a ver ayúdale bueno muy bien a ver ayúdale yo puedo hacer esto yo sola muy bien acércate un poquito más para que estabas en el vídeo oigan esto bien padre lo del concurso de las calabazas verdad no con cuidado con cuidado a ver brinca ahorita no puedo porque estoy tomando el vídeo y mires para abajo para abajo chaparrita ya bájate ya mi amor ya te subiste una vez vamos porque más menos cuando para comer es que ya está muy viejita la calabaza se está haciendo fea con mucha atención irlanda si es la mía yo creo que la compré y ya estaba golpeada pues sí a ver una yo bueno ya nadie a las dos alto alto mi amor alto 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 digan adiós al vídeo ya